hola tribunantes bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy chicos vamos a ver a este ferdinand y lo que nos puede ofrecer esta carta del evento nuevo del equipo 1 de los titan tenemos un ferdinand de media 92 aquí ya tenemos el panel preparado donde podemos ver todas todos los pros y los contras que tiene esta carta en la nota final que yo le pongo además de las cartas similares ya sabéis que al final del vídeo lo comentaremos veremos las conclusiones finales con este panel pero siempre me gusta mostrarlo al principio para que veáis al detalle ya que es lo que puede ofrecer esta carta ya lo sabéis chicos se gusta este tipo de review no olvide darle un buen like si llegamos a 50 ley con esta review es posible que los próximos días traiga la review de 100 también del mismo evento u otros jugadores de este evento actual que os puedan motivar o que tengamos o incluso el viernes con el equipo 2 de estos titan que ya se han filtrado así que nada vamos a analizar esta carta vamos a verla en game y vamos a ver qué nos puede ofrecer este ferdinand de 92 bueno chicos pues que tenemos con esta carta tenemos un jugador defensivo que es bastante bastante grande aunque no demasiado demasiado pero si 189 ya tenemos un tío bastante corpulento con rendimiento de jugador normal normal que para mi gusto es donde podemos tener un poco de carencia con esta carta ya que a priori a mí el rendimiento de jugador que me gusta es normal o incluso bajo y alto en defensa lo cual ahí tenemos un poco de carencia en esta carta qué posición alternativa tenemos sólo defensa central de este tío no necesitamos que juegue en otro lado ni tiene números para otro lado vale jugador con un ritmo muy bueno parte con una esta base bastante bastante aceptable bastante bueno aceptable no bastante top porque tenemos un ritmo de 85 con una aceleración de 86 le ha mejorado bastante la agilidad tiene 72 de agilidad y 72 de equilibrio lo cual va a hacer que esta carta se mueva bien y ya os puedo asegurar que la carta se mueve muy bien y una compostura muy top chicos una compostura de 96 es prácticamente perfecta jugador con número de defensa y físico donde destaca más todavía tiene todo por encima de 93 intercepción de 93 cabezas 88 capacidad defensiva 94 robos 95 y entrada 92 y luego los números de físicos muy buenos con una resistencia aceptable de 86 y números de fuerza de 91 y agresividad 89 muy top y de radio de fútbol está chicos sólo tiene cabezazos poderosos bueno yo independientemente de la esta que tenemos con esta carta ya sabéis que las estas no es todo que depende muchísimo también de el feeling que tenemos con con la carta y cómo se mueve en el campo hay cartas que no tienen muy buena está y realmente son brutales no el caso de este perdida aunque además de tener buenos números de estas buenos números de físicos buenos números de defensa tiene unas animaciones brutales una de las cosas que más me ha gustado es sobre todo ese body type tiene body type de único ya sabéis que el body type es una es una estatus una característica que podéis ver en fútbol no se ve en el juego dentro de fifa no se ve pero si lo podéis ver dentro de fútbol y el body type es como en la carta la forma que tiene la carta si el tío corpulento si es grande si es alto si lo hace más así whatsapp y electrónica tiene una una predeterminados unos body type predeterminados y los únicos son cartas que son hechas para ese jugador y ferdinand tiene el suyo tiene su propio perfil su propio movimiento su propia forma de moverse lo cual a pesar de ser un jugador corpulento jugador de un 89 tiene un body type que lo hace parecer delgado es un tío que sobre todo me ha encantado las animaciones de defensa cuando pulsamos el botón l2 de bregar el tío podéis verlo ahora en los clips como se mueve de fácil y de ágil lo cual nos facilita muchísimo las labores de defensa a mí me ha encantado porque un tío muy fuerte muy corpulento a la hora de pulsar el botón de defender el botón del círculo y hacer un buen tackle hacer una buena entrada una buena barrida que el jugador es muy corpulento y se lleva el tío por delante sin hacerle falta eso me ha encantado la presencia física que tiene pero además que me ha encantado sobre todo esa animación podemos estar con el jugador llevando molestando sobre todo al rival y el jugador lo hace muy muy bien una de las defectos que tienen voy a alterar un poco el tema ya estoy viendo los clip un poco el tema de de pro y de contra pero para mí de los pocos defectos que tienen no le veo una carta que tenga grandes defectos para mí una carta muy top muy meta muy utilizable pero es cierto que los pases no son demasiado perfectos a la hora de sacar la pelota así que gastar mucho cuidado sobre todo al pulsar el botón r1 x ese centro de calidad o incluso r1 cuadrado tenemos que tener cuidado porque tiene varios fallos varias carencias y es donde yo veo que la carta puede tener un poco de mala salida mal saque al salir desde al sacar de querer sacar la pelota desde atrás ahí donde podemos tener un poco de imprecisión pero realmente en todo lo demás que es lo que realmente buscamos es un tío rápido no tiene el mejor ritmo del mundo pero 85 un ritmo muy aceptable además llega a la larga a a los defensas no si no ganan la espalda tiene mucho recorrido para llegar en una carta que tiene muy buen también independientemente eso es algo secundario pero tiene una buena con la rasta que tenía el clásico este clásico ferdinand cuando iba con la rasta y demás pues esa versión de ferdinand que también está muy chula la skin que le han puesto este ferdinand independientemente de eso número de físicos brutales número de movimiento y de agilidad brutal animaciones defensivas muy top y además todo lo que supone a un defensa y temas link hacer una carta de icono es perfecta tenemos esos tres esos tres rombos de química perfecto y bueno en tema de link por ser inglés tampoco es que haya cartas inglesas demasiado destacadas pero si tenemos algunas como bellingham o grillis o algún jugador de este estilo que tenemos buenos links por ahí así que nada chicos yo sólo vamos antes de pasar las conclusiones finales sólo tengo que decir que esta es una carta que me ha gustado mucho titular indiscutible ahora mismo en mi plantilla buscaba defensa y de repente se ha llenado el club de defensa bueno que conclusiones finales para este ferdinand pues ahí tenéis los pros y los contras de lo vimos al principio nota media que yo le pongo a este jugador un 9,3 calidad-precio no a sbc el jugador de tienda pero ha bajado brutal empezó por una 800 y pico mil monedas y lo tenéis ya prácticamente a 600 mil monedas y seguramente irá bajando es un 8,7 el calidad-precio para mí un calidad-precio muy bueno ya que es una carta que vale cada moneda que pagas por él es un jugador muy muy meta muy utilizable muy adaptado al meta del juego y va a ser un grano en el culo para la defensa rival los pros principales que yo le veo esta carta bueno pues está de defensa y físico muy top tenemos muy buenas animaciones defensivas como hemos comentado en los vídeos de los clips una presencia física brutal un jugador que a pesar de que parezca delgado es bastante grande y se hace mucho mucha presencia que ya me recuerda bastante a van dyke aunque van dyke parece un poco más corpulento pero tiene una buena presencia en el campo lo cual ya eso asusta a los rivales en un jugador que pase desapercibido luego movilidad movilidad ya lo ha explicado la movilidad es de lo más top que yo he probado en defensa se mueve en modo bregar muy muy bien y luego el body type único como hemos explicado tiene un body type único para él lo cual hace una carta que sea todavía más exclusiva más perfecta y una compostura top 96 de compostura chicos es prácticamente perfecto los contras por los contra lo que hemos visto tenemos un tío que un poco lento a la hora de sacar el balón se me hace un poco pesón a la hora de tener la pelota ya hemos robado y querer acelerar rápido parece que se la echa muy larga la pelota y le cuesta un poco esa primera arrancada y luego los pases que tener cuidado con los pases en un defensa tampoco tiene que tener pases muy tochos pero es cierto que a la hora de sacar la pelota podemos errar algunos pases si no gastamos cuidado y queremos lanzar balones muy largos por detrás de la defensa estilo de química chicos estilo de química es hombre es la mejor estilo de química para esta carta le ponemos el ritmo prácticamente a 95 la defensa prácticamente al máximo cartas similares manteniendo las distancias para mí tenemos a fofana y king bastante parecido en cuestión de físico cuestión de stats cuestión de presencia y demás para mi gusto ferdinand estaría por encima de ellos dos y tendríamos que ver si realmente superaría o no a van dyke porque van dyke mucho sobre todo me refiero a esa carta de la word cap esa carta doradita que veía ahí pero sería una carta muy similar en tenemos una carta de físico parecido estás casi clavada y prácticamente una carta muy parecida en cuestión de número y nada más chicos si os gustó de esta review ya he dicho al principio debido dar un buen like y si trae muchos like este vídeo gustan esta review podemos traer más review de otros jugadores como ya veis en mi plantilla podemos traer de 100 cru y f kuman o incluso jugadores que no tengamos y que podamos traer aquí al canal y nada más chicos darle un buen like suscribiros al canal si no lo está ahí compartirlo con vuestros amigos para hacer crecer la comunidad y nos vemos en próximos vídeos un abrazo adiós y